¡Hija, despierta! ¡Ven a ayudarme con el aseo! Estoy en vacaciones de invierno. Por la cresta, siempre es lo mismo. Por algo se llaman vacaciones. Me saco la chucha todo el semestre, para nada. ¡Andesharte! Estoy chata. Tengo puras ganas de salir un rato. Mamita, ¿puedo ir a una fiesta? Ya te dije que no. Mañana tenemos que ir a la feria. Te prometo que me levanto temprano. Está bien, pero no tomes tanto. Vamos a bailar. Adoro este tema. ¡Mierda! Son las cuatro. Mi vieja me va a sacar la chucha. Búscame en Instagram. Oye, mira la hora que es. No tomo nunca más. Hele. No tomo nunca más.